Justicia por todos mis hermanos que han perecido en su tránsito a los Estados Unidos, por todos mis hermanos que han muerto en masacres en el territorio mexicano en su tránsito a Estados Unidos, por los 72 migrantes que fallecieron masacrados en manos del crimen organizado, por todos nuestros niños que están sufriendo al tratar de cruzar a Estados Unidos, que son víctimas de la trata de blancas, que son víctimas del crimen organizado, por todos esos niños que han perecido en su intento por el cruzar a Estados Unidos, por tratar de encontrar una vida mejor, por todas nuestras mujeres de Juárez, por todas las personas que han muerto en la guerra contra las drogas, guerra inútil, por todos ellos, estoy aquí para lanzar un grito de dolor y un grito también de clamor para que nuestras autoridades empiecen a atender los problemas sociales. Gracias.